buenas amigos de youtube en esta ocasión solo un pequeño video para enseñarles mi herramienta con la que saco las tuercas es una opción ya que hice otro video anterior en el cual puse como sacar una tuerca con una llave stilson que le había cortado una colita una parecida a esta que le corte un pedazo para que pueda entrar y podemos esto engancha y pueda golpeando pueda salir acá en la tuerca esa que es difícil a veces de sacar acá podemos por ejemplo tengo una herramienta que hace tiempo me la he hecho sino que no tiene tiempo de enseñárseles es como es como esta de acá es parecida a estas llaves ya parecida a estas llaves de acá que tiene hexagonal para dado ya pero en grande es un tubo de 2 pulgadas más o menos de la distancia tiene más o menos un metro un metro de largo y el brazo tiene 65 el brazo de acá vamos a alejar un poco el brazo toda esta parte de acá tiene 65 centímetros esto tiene un metro 10 y acá en la punta tenemos un dado número 37 bueno yo tengo el 38 pero mejor es el 37 que le hace ya lo único que hacemos solamente es agarrar vamos a acercar un poco más ya agarramos y lo ponemos acá algunos lo que hace es golpear acá arriba el brazo de acá o sea lo golpean con una comba lo golpean así así hasta que de vuelta pero yo solamente hago fuerza jalando para adelante y para atrás nada más así ya aflojo y sin ningún esfuerzo ya salió tengo miedo de golpear el celular vamos a bajarlo un poquito para no golpearlo ya así giramos nada más vamos a girar y ya salió el perno solamente para los que quieran hacerse ese tubo como les digo es un tubo de 2 pulgadas con con un dado número 37 bueno usen el 37 yo tengo el 38 un metro 10 de largo 65 centímetros del brazo ya una pequeña soldada yo le llevé a una herrería y me lo soldaron y nada eso es todo es lo único que quería dar a conocer como esta herramienta me ayuda bastante a sacar por qué porque algunos clientes que cuando llevo la otra cuando llevan la otra llave bueno he escuchado no tengo yo esa llave hay unas llaves especiales que se llaman de golpe que son unas llaves así más o menos de ese tamaño que tienen en su en medio tienen la forma de esto algo parecido algo parecido a estas de acá sino que en el medio tiene este hexagonal número 37 acá en el medio entonces cuando tú lo pones acá vas golpeando y vas abriendo pero tienes que sí o sí golpear eso entonces el problema de eso es que siempre se rompe a veces o o con el martillo golpearlo a veces los clientes no les gusta que estén golpeando sus cosas entonces hay personas que se han quejado conmigo de que a veces vienen otros técnicos y lo que hacen es siempre golpear su lavadora entonces este es un método más sencillo ¿por qué? porque no uso mucha fuerza solamente lo único que hago es agarrar agarrar y vamos a ponerlo acá mover así para adelante y para atrás para adelante y así abrir nada más se le fuerza nada más o sea para adelante y al toque y se agarra el toque el perno el perno se sale al toque suelta el toque cualquier clase de perno es muy 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 factible bueno en este caso salió un poquito fácil porque este de acá está un poco humedecido recién lo han traído a esta lavadora por lo tanto está todo húmedo cuando está seco si merece algunos golpes con la con la comba pero la verdad yo he sacado hasta pernos secos y no no he tenido la necesidad de golpear mi tubo hasta ahorita lo tengo lo tengo hasta ahorita sanito hasta ahorita lo tengo este tubo sano no tiene ningún golpe todavía todavía no tiene ningún golpe ni acá ni por acá todo está sanito redondito ya porque cuando lo golpeas mucho esta parte se aplana toda esta parte se golpea demasiado ya he visto ya modelos así entonces este ante cualquier duda es como les digo simple pero práctico para los técnicos que deseen estar en este rubro de la reparación de lavadoras bueno conmigo será hasta la próxima no olvides suscribirte y si te gusta el canal compártelo ya saben ya no acepto comentarios negativos simplemente los borro y si eres ofensivo te bloqueo nada más los comentarios las ayudas o sea preguntas que quieran hacerme serán bienvenidas y bueno ya está disculpe más bien por el tiempo que no he podido grabar con este tiempo de la pandemia no he tenido que estar en otras cosas pero poco a poco estamos saliendo de esto felizmente nadie en mi familia ha sido afectada y bueno todo bien ya conmigo será hasta la próxima conmigo Gracias.